Música Hola amigos de Nitro, ¿cómo están? Estamos en el Campeonato Nacional de Moto Velocidad Copa RTM, aquí en La Chutana Música Estoy corriendo en dos categorías En la categoría 125 En la primera manga He estado huyéndome la punta Pero son cosas de los fierros Que comenzaron a fallar la máquina Y me he ido rezagando Y en esta segunda categoría Estamos compitiendo contra las otras motos Que son de más capacidad Pero aún así les he hecho la pelea Más que todo un poco nervioso Por lo que es mi primera carrera Y bueno, se me rompió el motor Son de fierros también ¿Pasa? Sí pasa, primera carrera y de eso se aprende La próxima dominas a las fieras Sí Muy buena moto Muy buena marca Los pinches incondicionales con todo Muy bueno Un agradecimiento al señor Joaquín Papá, hijo Y a todo el equipo de RTM Que me ha apoyado muchísimo Y espero Y vamos a estar acá la próxima carrera Yo corro una categoría de 125 mecánica nacional En esta oportunidad He quedado segundo Mi hijo Rodrigo quedó primero Y bueno, pues ha sido un buen inicio en el año De la mitad de la carrera para adelante El motor está fallando Y vamos a ver qué es lo que tiene Pero gracias a Dios Pude conseguir el primer lugar Y espero seguir ganando carreras Ojalá que se pueda ¿Qué es lo que tiene aquí? ¿Qué es lo que tiene aquí? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hoy hemos tenido una carrera muy emocionante Ha estado muy peleada entre Diego, Mesa Cuadra Carlos, Pachuco, Sechi Y yo Para los primeros 3 puntos Ha estado bien peleada En algún momento también me salí a la tierra Estaba dando mi curva Y me metí a la tierra por un mal cálculo Y pensé que ahí me iban a aprovechar en pasar Pero pude volver a pelear la punta Pude volver a reenganchar Esta carrera me ha divertido muchísimo Creo que es una de las que más me ha divertido Aparte la vez pasada con Beko también Pero esta me agarré con Bardelli Estuve unas 9, 8 vueltas primero Y primero nunca había experimentado eso Y es muy tenso Es bien tenso Segundo tal vez es más divertido Porque tienes a alguien Y te mides con alguien adelante Al final me pasó En la última vuelta Yo para pasarlo a Bardelli Él tendría que bajar Y yo tendría que mejorar Porque él es un piloto muy muy rápido Y es un gran amigo mío O sea que hay mucho respeto En lo que es las motos entre él y yo Somos muy muy amigos Y no nos vamos a desidentar por una carrera No más En la próxima Vamos a ver que pasa la verdad Vamos a ver que pasa Esta carrera que nada está dicho Nada está dicho Nada está dicho Ahorita me puede ir bien Como a nadie le puede ir mal La verdad es que nos divertamos Les mando un saludo muy especial A toda la gente de la revista Nitro